Estaba también la suplencia del equipo ecuatoriano. Sin embargo, Colombia con Valderrama lleva la pelota a Valderrama. Leonel Álvarez, nuevamente Colombia por intermedio de Valderrama. Acedares Coronel, el controlado ahora por el jugador Valderrama. Arribelón se asprilla. Ahora Colombia por intermedio de Valderrama, buscando la participación. Comienza a ganar terreno José Fernando Santa. Otra vez Valderrama para Colombia. Valderrama, Faustino Asprilla. Camiseta número 10, entrega. Valderrama lleva a Colombia. Leonel Álvarez. Izquierdo, pero no tiene la profundidad. El gol no sirve de nada tener la pelota. 13 minutos amigos, se juega el primer periodo. Las selecciones de Ecuador y de Colombia empatan a cero. Dominando Valderrama para Colombia. Alexis Mendoza, Valderrama, Valderrama para Víctor. Atacando la selección colombiana, Valderrama para Faustino Asprilla. Cuidado. Lleva la pelota Héctor Carabalí. Germán Gaviria para Colombia. Valderrama. Sale José Fernández. Valderrama. Ahí sí. Creo que el comité organizador se habría equivocado. Ya nos lo había dicho Tichín y también lo has... Sí, creo yo, de momento que se haga el primer gol, alguna falla tiene que haber. Realmente noto al equipo colombiano, no con la misma fluidez que jugó. Álvarez ahora para buscar la participación de Valderrama. La carga de la escuadra comatoriana. Lleva Valderrama. Busca la presencia de Germán Gaviria. Asprilla y Rincón están en el arco. Leonel Álvarez con Valderrama. Controlando Valderrama. Freddy Rincón. La presencia de Wilmer Cabrera. Valderrama. Asprilla con posibilidad. En lo que va de este partido, pues debo decirte que conforme... Si ha ido, sucedió igual, igual. Pero conforme fue transcurriendo el mismo... Wilmer Cabrera. Valderrama. Lleva a Colombia. Con el esférico Valderrama. La marcación de Holger. Con el Álvarez. Carlos Valderrama. Holger Quiñones. Los caba a la zona de fuego. Va a Colombia. Se le escapó a Carabalí. El pase de Valderrincón. Coopera Valderrama. Cerca para contribuir Fernando Santa. José Fernando. Valderrama cobrando el tiro libre para Colombia. Que busque el gol de Carlos Avaral. Muchísimas gracias. Aquí Valderrama. Sigue Valderrama. Víctor Hugo. Víctor Valderrama para contribuir. Y quién marca a José Fernando Santa. Que está sobre la izquierda. Nad. Que en algún momento podrían concretarse. A la carga ahora es Valderrama. Bermudo. Valderrama. Cuidado que hay panorama para Colombia. Como marca Carabalí. Le puso fuerza. Poco Herrera. Se va a Colombia. Valderrama. Comienza a ganar terreno el equipo colombiano. Qué bonito servicio. Pase de Carlos Valderrama. Ritivo Valderrama. Leonel Álvarez. A su motor. Berman Gavirio. Deventó al puntero. Y Rincón. Más cerca al área. Pero muy marcado. Controlando Colombia. Hubo falta de Alex Aguinaga. No. Reacción de Colombia. Wilmer Cabrera para Valderrama. Cabrera y Valderrama. Valderrama buscaba. Aunque arma tiene un fútbol muy vistoso. Pero no se refleja esto en las redes. De Colombia. Valderrama. Lleva Valderrama. 39 minutos. Valderrama. Colombia armando juego. Nutritiva y natural. Con la calidad que usted conoce. Nuevo helado. Caballeros del Zodíaco. Cerca de ti. Asprilla también. Valderrama. Holger Quiñones es quien está marcando a Valderrama. Buscaba la participación de Asprilla. Valderrama con Alexis Mendoza. Acercándose Colombia. Asprilla. Valderrama. Marca Tenorio. Sigue. Horas Acer. Tecnología para crecer. Germán Gaviria. Como se ha mostrado en los créditos de la televisión uruguaya. Me parece un poco ahondado en doctoriana. A la carga ahora Colombia. Con José Abstilo. A frilla. Valderrama. Se acerca a Colombia. Posibilidad con Valderrama. Freddy Rintón. Aquí puede estar el gol. Atención del envío. Gol. Luzcar. A los 45 minutos. Aparece Valderrama. Surge Rintón. Mueve las redes de Morales. Abre el camino del triunfo para Colombia. Colombia. Uno Colombia. Cero Ecuador. Gustavo. Me contaron los monstruos de la selección colombiana. La marca de tres hombres. El toque para Carlos Valderrama. Que no lo pensó dos veces. Ahí se la puso. A Freddy Rintón. Presionando Colombia. Cuidado con Valderrama. Creando problemas en territorio. De Rivera mostró hoy en la tarde un gran aprecio. Un presidente con mucho cariño. Fuema a Gradín. Un jugador de fútbol uruguayo. Dobinando la pelota ahora Colombia por intermedio de Valderrama. Rincón. Valderrama. Valderrama complicándose oportunamente. Luis Capurro. Valderrama. Buscaba controlar la pelota a la Cerú. Es un orgullo tenerla. Es un placer disfrutarla. Cerveza Cusca. Sacó con la mano encima. Fría en esa jugada. Uno para Colombia. Cero para Ecuador. Dobinando la pelota. Prenderse para contribuir. Valderrama con la fría. Con él. No puede con Santa. Quitó José Fernando Santa. Valderrama. José Fernando Santa. Otra vez Valderrama. Leónel Alombia con Valderrama. El servicio para Víctor Hugo Aristizábal. Con Valderrama. Wilmer. Sueño francamente punta del este. Una de las cosas muy hermosas. Punta delantero. Para poner un volante. Para compartir más. Hay una bandera del FC Belgar. Alequipa Perú. Dice la banderola. Que presenten los alequipeños también aquí. Donde no están, ¿no? Claro. Viendo la patria. Valderrama. Dobinando el esférico. Ahora Rincón. Valderrama. Atención a Fría. Fría no tratando de llegar. Tratando de emparejar el marcador. Germán Gaviria. Valderrama. Gaviria. Se prepara a cambio de la selección colombiana. No llegamos a apreciar desde aquí de quién se trae. Quitó el pantalón del buzo. Presiona Colombia. El pase de Germán Gaviria para Valderrama. Vuelve Ecuador con el elenco colombiano. Valderrama enfrentando a Holger Quiñones. Defiende el jugador del sector derecho. Valderrama que busca atención. Posibilidad para Colombia. Que puede resolver Germán Gaviria. El capitán Valderrama. Víctor Hugo Aristizábal se prepara. Pero va Caraberi. Enfrentando el área. Ahora Valderrama. Valderrama para Colombia. Germán Gaviria por el centro. Respecto a Villa Satélite desde la República Oriental del Uruguay. Ecuatoriana. José Boca pero imprecisiones en la parte final. Y también Uruguay o Brasil. Búscalo ahora de la cintura para abajo. Presiona la puerta de Morales. Atención. Busca el gol Colombia. Cuidado con el envío. El portero Morales llega sin embargo para el envío. Otra vez. La llegada de Germán Gaviria. Ahí. Controlando el globo sin embargo Valderrama para Colombia. Por el centro de la cancha está Luis Quiñones. Adelantándose a Asprilla. Cuidado con Valderrama. Ahí lo están marcando pero con infracción. Tiro libre que le corresponde al representativo colombiano. Recibe la pelota Valderrama. Pide Quiñones. Asprilla también. Valderrama sin embargo crea problemas. Atención. Valderrama. Vuelve a Asprilla. Con el sistema colombiano tuvo que convertirse en un libero. Valderrama para escapar. Lo está marcando Danes Coronel. Aparece Freddy Rincón. La lucha de Freddy Rincón con Juan Carlos Garay. Y ahora Valderrama con Juan Carlos Garay. Pero Juan Carlos se sorprendió. Ya había visto raro el número. Pero Valderrama. El jugador Quiñones. Se baten bien los ecuatorianos. Aparece sin embargo la participación de Rincón. El sector a Colombia donde tenía el... Sin embargo Máximo Terorio. Valderrama con Garay. El pase para José. Rincón enfrente el área. Pero se ha desmarcado por la parte baja de su pantalla. Luis Quiñones. Aquí. Rincón. Valderrama. Va Valderrama. José Fernando Sate con Perú. En el primer encuentro. Cuando iba Colombia como gran favorito. Porque Perú es ganso. El Nietzsche Guerrero. Valderrama. Valderrama para Colombia. Cuidado con Freddy Rincón. Organiza. Valderrama. Observa a Rincón. Este con Wilmer Cabrera. Va Quiñones por la parte baja de su pantalla. A la expectativa. Rincón con Valderrama. Álvarez. Gaviria para buscar a Valderrama. Atención. Posibilidad para Colombia. Que bien la amortiguó Valderrama. Pero se complicó. Colombia ganó pero sigue en deuda con la...